...con el festival y nos acompaña Paulina Nin, una tremenda comunicadora, prácticamente dueña de casa aquí en Canal 13. Gracias chiquillo, gracias chiquillo. Es como que, claro, que raro nosotros darte la bienvenida a ti cuando deberías ser al revés, una dueña de casa en Canal 13. No, 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 oye, yo feliz de estar y felicitaciones por lo bien que les ha estado yendo. Muchas gracias. Lo hacen fantástico y el grupo está contento, hay buena onda, hay buenas vibras en el estudio y eso es muy importante. Sí, pues a pesar de la madrugada, tú te levantaste, ¿cuántos días, años? No, pues más. Sí, pero yo me levantaba a las 5. Yo abrí el canal. Sí. Era por los guardia y yo, y cosita. Es verdad. Oye, Paulina, tú que además tienes la experiencia de haber participado en el festival, en el año 1983. Eso fue el primero que hice. Ya, como animadora. Pero si yo te pregunto, eso que no se ve, lo que no sale en la prensa, además que estábamos viviendo momentos bien complejos en Chile. Pero, ¿hubo algo que fue un momento tenso, que te incomodó, que recuerdas ahora? Yo creo que fue cuando, porque ese año no hubo humor. Ah, mira. No hubo humor. ¿Ah? Justo ese año, en 83. Justo ese año no hubo humor. ¿Por qué no hubo humor, Paulina? Porque la comisión organizadora decidió que no había un humorista que bailara la pena o qué sé yo, no sé. Entonces, los humoristas chilenos se sintieron pasados a llevar. Ya. Entonces, la escenografía era dos escaleras que, como las del casino, la entrada del casino, así por un lado. Y después las casitas de Valparaíso, ¿ya? De los cerros. Y en un minuto que estábamos con Antonio en el escenario, sube, se va metiendo y llega arriba, al lado de nosotros, Willy Benítez. Willy Benítez trabajaba en el Festival de Laguna, hacía dupla con el Chino Won. ¿Ya? Y salía con un tarro, con estos tarros de pintura, estos que ahora ya no existen. Porque ahora son una tira. Tenemos la imagen, tenemos el momento. Tenemos la imagen, ¿no? Ah, la tiene. ¿Qué buena onda, ya? Sí. Bueno. Entonces. Amigos, estamos llegando a más de 14 países esta noche. Y todo Chile, incluyendo la quinta región. Mirá. Y ahí interrumpe. Y él interrumpe. Él interrumpe. Mira yo al lado. Voy a los China Easton yo ahí. No, es que... Además, Paulina, tu cara. No, es que no entendíamos nada. Porque si alguien nos hubiera dicho, oye, mira, se va a hacer un humorada para mandarle un saludo cariñoso a los humoristas. Nada. Él se fue, se metió y llegó arriba. Entonces no entendíamos nada. Y Antonio estaba indignado. Mira, Antonio. Pero espérame, Paulina. Y mira, con el tarro. Yo dije, le voy a pegar con el tarro. Y él le contestó festival. Era la frase que tenía. El festival de Laguna. El festival de Laguna. Sí, claro. En el festival de Laguna. Y Antonio le dijo, se ha equivocado el festival. Este no es el festival de Laguna. Y lo sacaron y lo tomaron preso. ¿Lo tomaron preso? Sí, y se lo dijo. El festival de Laguna.